Estamos grabando. Vamos a hacerlo el guille con Fritrión. Bien, gente. Bueno. El día de ayer, ayer o antes de ayer, creo, colgamos la primera parte de la próxima unidad que estamos arrancando ahora, que es donde se empieza a poner realmente bastante interesante la materia, pues empezamos a ver campos variables en el tiempo, en principio de variación lenta, como así está titulado el video, en donde empezamos con Faraday, con la ley de Faraday, que si alguien llegó a ver el video sabe que el tema es bastante interesante y complejo, no es para nada sencillo, pero es apasionante. Y después lo que es completar las ecuaciones de Maxwell a través de la modificación de la ley Ampere, que hizo Maxwell y con lo cual le puso el sello de oro a las ecuaciones que llevan a su nombre. Eso está listo y colgado, lo que es Faraday y la modificación de Ampere por Ampere-Maswell, donde se introduce el concepto de corriente de desplazamiento. Para la semana que viene, en alguno de estos días, calculo que mañana terminamos la segunda parte del video, que ya vamos a dejar colgada, que es el estudio completo, la presentación completa de las ecuaciones de Maxwell, por fin, porque todavía no las presentamos completas, necesitamos variación temporal para poder tener las ecuaciones completas, y lo que implica eso, y que básicamente nos va a llevar a, digamos, al broche de oro de las ecuaciones de Maxwell en su máxima expresión, que es la onda electromagnética. Vamos ya camino a eso en algún mes, vamos a estar ya transitando ese camino. La idea es la siguiente, hoy vamos a colgar la actividad 17, la actividad 17 es de Faraday, van a ser tres problemas de lápiz y papel. Vamos a volver con Faraday, es un tema muy interesante, porque es la base de toda la ingeniería eléctrica, desde el punto de vista de lo que es generación, transmisión, distribución, básicamente lo que son las máquinas eléctricas, que gracias a Faraday, anda todo, con lo cual necesitamos que en principio, esta primera parte, vuelvan al lápiz y papel para resolver problemas, los problemas son bastante conceptuales e interesantes, y después retomaremos la senda del FEM, pero para otros temas. Más allá de que la clase la colgamos antes de ayer, y que no le pedimos que la vieran, vamos a tomar una pequeña parte de la clase, que está grabada, la voy a volver a repetir ahora, para que la discutamos con ustedes, y en función de eso nos va a dar pie para conceptualizar algo que se trae de física 2 y de electro 1, que va a presentar Guillermo, que es un circuito sencillo, agarrar un voltímetro, intentar medir en diferentes puntos del circuito diferencias de potencial, y ver qué está pasando con respecto a eso. Entonces, vamos a ver realmente qué es lo que mide un voltímetro. Para lo cual vamos a hacer una breve introducción o repaso de física 2 y de electrotecnia 1, de lo que es una fuerza electromotriz, para luego darle pie a... ¿Sí me decían? Ah, perdón, pensé que me hablaban. Para darle pie después a Guillermo. Luego de eso, que calculo que nos llevará una horita tranquilamente, vamos a charlar un poco sobre alguna duda que quede sobre la actividad 14, y vamos a tratar de encaminar la actividad 16. Ahí, quién sabe, Santiago me dé una mano, que ya estuvimos discutiendo bastante, y podamos entre los dos dar algunos aportes para el resto. Así que, no sé si hay alguna consulta o duda con respecto a algo, si no, arrancamos más. Les comentaba, para los que entraron recién, que esta semana, definitivamente, ya después vamos a estar contactando con cada uno de ustedes, vamos a entregarlos los trabajos de ingeniería, para que ya puedan empezar a chusmearlos. Una vez que los tengan, los lean, los vamos a ir coordinando con el grupito de A2, para que con Guillermo o conmigo tengan una breve reunión, de un rato, media hora, que podamos discutir las bases de cómo arrancar y de cómo encarar. Pero eso vaya ya individual. Así que, bueno. Bueno, ¿dudas, preguntas, algo? Bien. Vamos a ver si mi PowerPoint me quiere. Bien, acá está. Bien. Bien. ¿Ven la pantalla? Sí, se ve. Sí, perfecto. Bien. ¿Alguien sabe qué es eso que está dibujado? Es un generador. ¿Quién lo construyó? Faraday lo construyó. Es un generador construido por Faraday. Por el colector parecería de corriente continua. Claro. Sí, señor. ¿Todos esos son los polos principales? ¿Cuántos tiene? 16 por lo menos tiene bobinas. Es interesante. Bien. Pregunta, gente. Vamos a tomar una pila. Una batería. ¿Alguien me puede comentar cómo, cómo, qué es una pila? ¿O qué es una batería? ¿Qué es una batería? ¿Es un acumulador de campo eléctrico? Es un... Bien. ¿Cierto sería una fuente de corriente continua? Una pila es una fuente de corriente continua, es un acumulador de campo eléctrico. ¿Por qué decís, Diego, que es un acumulador de campo eléctrico? ¿Por qué? Para decir otra cosa distinta de lo que decimos siempre. Bien. Me creo que está muy piola. Bien. El tema es así. Nosotros hasta ahora, ¿qué tipo de campo eléctrico vimos? Campo electrostático. ¿No es cierto? Sí. Bien. Un campo electrostático, ¿Cuáles sean las, de alguna manera, las características de un campo electrostático? ¿Quién lo generaba el campo electrostático? Cargas estáticas. Bien. Fuentes escalares. Perfecto, Diego. Visto. Con lo cual, tenía unas características el campo. ¿Cómo era ese campo electrostático? ¿Su rotor cuánto valía? Nulo. Bien. Bien. Y rotacional. Campo conservativo. ¿Va bien hasta ahí? Sí, sí. Bien. Ahora, si yo, de alguna manera, puedo por algún agente externo, algún agente externo, generar dentro de esto, que yo voy a definir batería, un movimiento de carga, por ejemplo, ese agente externo, puede ser una reacción química, en el caso de la formación de las pilas, la batería del coche, ¿se entiende lo que digo? Ese es mi agente externo. Es energía o trabajo no eléctrico que genera movimiento de carga. ¿Se acuerdan cuando nosotros en Electrostática decíamos, bueno, una fuerza exterior me trae la carga, uno se pensaba que era un burro en carreta que traía un montón de cargas atrás, digamos, ¿no? Bueno, yo por algún agente externo, lo que hago es generar un campo eléctrico, de tal manera que aparezcan fuerzas, en este caso, por ejemplo, portadores positivos, y desplacen, en este caso, a la parte superior, o al polo A de la batería, cargas positivas. En ese caso, lo que yo estoy haciendo con esa fuerza exterior, es acumulando cargas positivas, por ejemplo, en la parte superior, y va a haber defecto de carga negativa, de cargas positivas en la parte inferior, en donde me va a quedar una acumulación de carga negativa. En definitiva, fíjense que este campo eléctrico y esta fuerza, producto de ese campo eléctrico, que es generado por un agente externo, en este caso, traslada las cargas hacia la zona de mayor potencial. cosa que nosotros sabemos que si dejamos una carga dentro de un campo electrostático, la carga positiva se mueve hacia el lado de menor potencial. ¿Se acuerdan de eso? Si yo estoy trasladando cargas, empujando cargas para arriba, y acá me quedan cargas positivas, y abajo me quedan cargas negativas, ¿qué se genera también acá adentro? Otro campo. Sí, señor. Y ese campo es un campo electrostático, porque es generado por cargas estáticas, como decía Diego, ¿no? En el momento en que la fuerza electrostática producida por este campo sobre las cargas iguala a las fuerzas exteriores, deja, cesa el movimiento de carga y tengo mi batería cargada. ¿Va bien hasta ahí? Entonces, yo tengo dentro de la batería dos campos. Este campo producido por las fuerzas externas, que a partir de ahora lo vamos a llamar campo electromotor, y vamos a estudiar las particularidades que tiene, y el campo electrostático que es conocido por todos nosotros. ¿Va bien hasta ahí? Recuerden que tengo la batería en vacío todavía, no la conecté a un circuito. Ahora bien, obviamente si tengo fuerzas y tengo movimiento de carga, tengo trabajo, tengo energía, vamos a empezar a recordar qué pasaba con esta cuestión. Entonces, trabajo siempre es fuerza por distancia, ¿está claro? ¿Está claro? Entonces, vamos a ver que si ambas fuerzas se equilibran y el movimiento se traduce entre los mismos límites de integración, vamos a ver que tanto el trabajo de las fuerzas externas también se equilibra con el trabajo de la fuerza electrostática. ¿Queda claro eso? Sí. Bien, si nosotros tomamos esta última parte de la ecuación y lo dividimos por unidad de carga, ¿qué es la fuerza electrostática por unidad de carga de prueba? Es el campo, la definición de campo, ¿se acuerdan? En definitiva, lo que estoy haciendo, estoy calculando la diferencia de potencial entre los puntos A y B. ¿Me siguen hasta ahí? Ahora, lo voy a hacer con la integral del medio. Habíamos dicho que la fuerza exterior dividida la carga la llamábamos campo electromotor. Definimos, por eso tienen los tres guiones, definimos fuerza electromotriz, más allá de que no es una fuerza, sino se mide en potencial, pero bueno, históricamente quedó ese nombre, fuerza electromotriz, por definición, a la integral de este campo electromotor. Y en particular vamos a ver ahora que si enteral va a terminar siendo cerrada. pero por ahora estamos evaluando simplemente entre estos dos puntos. Entonces, nosotros tenemos que, en este caso, por un lado teníamos una diferencia de potencial entre estos dos puntos y por otro lado tendríamos lo que denominamos una fuerza electromotriz. Cuando el circuito está abierto, la fuerza electromotriz y la diferencia de potencial coinciden. ¿Se acuerdan de Electrotecnia 1? ¿Cómo puedo medir la fuerza electromotriz de una batería? ¿La puedo medir con un voltímetro? Sí. Bien, si yo conecto un voltímetro, si conecto un voltímetro, el voltímetro básicamente lo que hace es cerrar el circuito con una espira y va a empezar a circular corriente. Sí. Y la pregunta es, que inclusive la pomoja de abierta volvamos a contestar en la próxima filmina. Filmina, que dijo que soy. ¿Estaré midiendo la FED o el voltímetro mide diferencias de potencial? Qué buena pregunta porque es lo que vamos a hacer en la clase de hoy, justamente, sacarnos de encima esas dudas. ¿Se entiende lo que digo, no? O la interrogante que abro. Sí, si ustedes se acuerdan para poder medir fuerzas electromotrices, se necesitan circuitos que se llaman circuitos potenciómétricos, donde se necesita que no haya circulación de corriente. Pero bueno, vamos a avanzar un poquito más y vamos a develar parte de los misterios, que se van a dar cuenta fácilmente cuando van a recordar lo que va a pasar dentro de los slides. Continuemos un cachito más diciendo lo siguiente ahora. Supónganse que en lugar de ir de B a B nada más, hago cerrar el circuito con una circulación imaginaria, digamos, pero hago una circulación. Si hago una circulación cerrada, fíjense qué interesante. Si yo voy de B a A internamente, tengo que hacer la circulación de dos campos, porque tengo el campo electromotor y el campo electrostático. ¿Me siguen hasta ahí? Que son los primeros dos términos. ¿Me siguen? Y si yo cierro el circuito por la parte de afuera para volver a este punto, voy a estar haciendo la circulación de A hacia B. Afuera, no tengo campo electromotor porque el campo electromotor está confinado dentro de la batería. Si ustedes se fijan, si yo voy de A a B, lo que tengo es B a B. Y a B a B lo defino como de A a B, la integral de un campo electrostático diferencial de L. Ahora, si habíamos dicho que la segunda integral era B a B, la tenemos escrita acá arriba, gente, y hacia afuera tengo B a B, la suma de estos dos términos, fíjense que los campos, el campo eléctrico afuera, el electrostático, va de A hacia B. Tiene signo contrario que este campo que tengo acá, sentido contrario. Con lo cual, el segundo y el tercer término de la ecuación se anulan, está bien, porque un campo electrostático en una circulación cerrada, ¿cuánto me tiene que dar su circulación? Cero. Correcto, entonces, la circulación del campo de lo que me da directamente me da la fuerza electromotriz. Un campo, en este caso, fíjense que la circulación de todos los campos que yo tengo, en definitiva, en un camino cerrado, me termina dando la FEM. Si yo, en un circuito cerrado, calculo la integral del campo y esa integral me da cero, estoy en presencia del campo electrostático o no tengo campo, o tengo dos fuentes, dos FEM enfrentadas, digamos, básicamente, pero genéricamente. O, si en lugar de darme cero me da distinto de cero, es porque el campo que tengo en ese caso es un campo electromotor. Y es lo que vamos a ver un poquitín más en el próximo slide. Volvemos al mismo dibujo, entonces, seguimos en vacío. Por definición, dijimos que la fuerza electromotriz es la integral cerrada de una circulación de un campo electromotor. Ahora bien, si ustedes se acuerdan de análisis 2, el teorema de Stock, la circulación de un campo vectorial en un perímetro lo podríamos transformar en una integral de superficie en donde lo que estoy calculando es el flujo del rotor de este campo vectorial. Ven que acá tengo rotor de E, rotor de E obviamente es un nuevo campo, es un campo vectorial y acá lo que estoy calculando es el flujo. Con el detalle de que esta superficie es una superficie abierta que tiene como perímetro esta circulación. Este camino, este contorno. ¿Se entiende la ecuación matemáticamente? ¿La igualdad? ¿La recuerdan? Acuérdense que estaba el teorema de divergencia por un lado y el teorema de Stock por el otro. Ya el teorema de divergencia nos cansamos de verlo, ahora estamos con el teorema de Stock. Bien. ¿Por qué una superficie abierta, Leo? Bien. Si yo tengo una circulación, si yo tengo una circulación, la circulación me define una curva en el espacio. ¿Va bien hasta ahí? El teorema de Stock lo que hace es relacionarme la circulación en esa curva en el espacio con cualquier superficie abierta que tenga como perímetro, como límite esa circulación, esa curva. Ese es el teorema de Stock lo que dice. Si yo tengo una superficie cerrada no tengo ninguna curva que me defina a mi superficie, porque al ser cerrada no tengo un perímetro abierto que me defina el límite de mi superficie. A diferencia del... Vos acordate que en el teorema de divergencia vos tenías por un lado una integral de volumen y después la superficie que encerraba todo el volumen. En este caso lo que hace es teniendo una curva en el espacio lo relaciono con cualquiera cualquier cualquier superficie de hecho tengo infinitas superficies pero que tengan todas como perímetro esa curva. ¿Está bien? Sí, sí. Acordate, imaginate esto. imagínate que vos tenés un globo desinflado y un globo inflado. ¿Va bien hasta ahí? Sí. Bien. Si yo le meto aire al globo el globo se va a inflar lo que vos quieras pero quedate en dos momentos el globo desinflado y el globo inflado el aire en cualquiera de los dos casos por más que tengas el globo inflado o el globo desinflado va a entrar por el mismo agujero. ¿Se entiende eso? Sí. Y ese agujero es el perímetro de esta curva. Entonces lo que entre por ahí independientemente de la superficie que yo tome del otro lado me va a dar lo mismo. Obviamente lo que va a cambiar para cada superficie que vos tomes van a cambiar los valores de campo eléctrico en ese punto. Por ejemplo. O sea, vos tenés que tener porque tenés que analizar esto después los puntos estos y cómo se conforman con respecto al producto escalar que tenés en ese momento de este rotor con respecto a la superficie en ese lugar. Pero mágicamente esto, mágicamente no, gracias a la matemática. Esto te va a dar directamente lo mismo siempre. Y vas a ver que lo vamos a analizar en esta clase en la que viene millones de veces y se van a aclarar un montón de dudas. De hecho está explicado en el video. Está explicado. En el que ya está colgado. ¿Se entiende más o menos eso? Sí, sí. Bien. Entonces, fíjense, si esta integral cerrada no me da cero porque me da la FEM, quiere decir que este rotor no da cero. Es distinto de cero el rotor de E. Con lo cual, ya acá estamos viendo que el campo eléctrico ese no es electrostático. Y obviamente tampoco es conservativo porque la integral cerrada me da distinta de cero, me da la FEM. ¿Se entiende que estamos en presencia de un nuevo campo que no teníamos antes? ¿Me siguen? Sí, sí. Bien. Las conclusiones de esto que más o menos lo hablamos son características del campo el electromotor no es conservativo. Es rotacional porque su rotor es no nulo. Después veremos qué da ese rotor. y obviamente no es generado por cargas estáticas, no es generado por fuentes escalares, no es un campo electrostático, eso hay que grabárselo. ¿Está claro? Estas tres cosas son muy importantes porque es lo que lo diferencian del campo electrostático o el campo eléctrico hasta ahora visto. ¿Va bien hasta acá? Profe. Sí. Entonces, si no tiene fuentes escalares ¿la divergencia también es distinta a cero? A ver. ¿Puede o no dar cero la divergencia? Si no hay fuentes escalares porque no hay te va a dar cero la divergencia. Si no tengo, digamos, si no estoy analizando lo que puede pasar también es que te dé la divergencia distinta de cero porque haya una componente del campo que haya sea electrostática y que encima esto no te dé cero y que también haya otra componente del campo que sea rotacional. Pueden pasar las dos cosas a la vez. Una no es privativa de la otra. ¿Se entiende? Está bien. Acuérdense que se decía que si yo conozco la divergencia y el rotor de un campo caracterizo el campo. ¿Se acuerdan del tema del Helmonds? Sí. Entonces, si yo tengo fuentes, si yo tengo una distribución volumétrica de carga, por ejemplo, y analizo el campo eléctrico en esa zona, voy a tener divergencia no nula. Pero si además tengo un aporte de fuerzas exteriores, por ejemplo, una reacción química o algo, también voy a tener campo electromotor. Entonces, ninguno de los dos me va a dar cero. Porque ese campo va a ser una combinación de una parte electrostática y de una parte no electrostática porque va a tener fuentes escalares, que son las cargas, y va a tener otro tipo de fuentes que lo que empezamos a estudiar a partir de hoy. ¿Se entiende eso? O sea, una cosa no es privativa a la otra. Eso cierra con el estudio completo de la secuación de Maxwell, que es lo que iniciamos hoy y terminamos la clase que viene. ¿Va bien? Vamos a hacer ahora una cuentita rápida de Electrotecnia 1. Vamos ahora a la batería, cerrarla con un circuito. La cerramos con un cable y sabemos que el cable tiene resistencia, así que con eso alcanza, así me ahorro el trabajo de hacer una resistencia. Me está fiacoso. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué saben de Electrotecnia 1? Una fuente real. ¿A qué es igual la fuente real? La diferencia potencial que hay entre los bornes. Es igual a la FEM menos la caída interna. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Entonces, yo con un voltímetro ¿puedo medir la FEM? La pregunta que hablábamos antes. ¿O estoy midiendo el VAB con un voltímetro? Mido el VAB. ¿Por qué? Porque el voltímetro es esto que yo hice acá. Acá tendrá la bobina que hará el imán móvil el imán permanente, que hará mover después la aguja del... Pero en definitiva un voltímetro necesita energía para moverse y es la corriente que circula. Por más que sea mínima la corriente, porque un voltímetro justamente tiene una resistencia alta y se conectan paralelo justamente para que no derive corriente del circuito, con esa energía, con esa pequeña energía alcanza para deflectar a la bobina del voltímetro, consume. y esa energía hace que circule corriente por acá. Al circular corriente por acá, por más que sea mucha o poca, en teoría, ya no es la fe. Lo que yo mido simplemente es diferencia de potencial. ¿Se entiende? Pero bueno, planteemos la segunda ley de Kirchhoff, que esa la tienen clara todos ustedes. ¿Cómo plantean la ley de Kirchhoff? Y díganme todos cómo analizamos una ley de Kirchhoff. ¿Alguien me dice la segunda ley de Kirchhoff? Uy, perdón, se escuchó mal. Que la sumatoria de las caídas en una masa algebraica se va a ser. ¿La caída de potencial algebraica la suma en un circuito cerrado va a ser igual a cero? ¿Eso dijiste? Sí. Ahora se te escuchó bien. Espera. Es igual a la tensión aplicada en la mayo. Bien. ¿Por qué hago esta pregunta aunque parezca que somos todos estudiantes avanzados de ingeniería eléctrica y el profesor lo está molestando con la ley de Kirchhoff? Porque el tema es el siguiente. ¿Alguien en electrotecnia 1 me pudo haber dicho que la sumatoria de las fuerzas electromotrices es igual a la sumatoria de las caídas de tensión? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Después alguien me ha dicho la sumatoria de todas las digamos de todo el recorrido de todos los potenciales que voy encontrando por el camino en un circuito cerrado me tiene que dar igual a cuánto eso? A cero. Después puedo decir que la sumatoria de la fe menos la sumatoria de las caídas me da igual a cero. Siempre estoy diciendo lo mismo pero le estoy asignando nombres parecidos o diferentes a cosas y lo que queremos dejar en claro hoy con Guillermo es de qué estamos hablando cuando estamos hablando de la segunda ley de Kirchhoff. Primero la segunda ley de Kirchhoff es el principio de conservación de la energía. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? En un circuito cerrado si el circuito es conservativo tengo la la sumatoria de energía me tiene que dar nula sino el circuito cada vez que el electrón cada vez que recorre un circuito cerrado acumularía energía perdería energía ¿se entiende lo que digo? Entonces este circuito si yo lo quiero esquematizar como en Electrotecnia 1 lo voy a hacer acá voy a tener la fuente ideal voy a tener la resistencia interna hoy no estoy con el lápiz estoy con el mouse y voy a tener la resistencia del cable ¿va bien hasta ahí? Esta sería mi FEM esta sería mi R y esta sería mi R ¿vamos bien hasta ahí? Sí Bien entonces ¿qué es la fuerza electromotriz? Es la integral de el diferencial de L entre los puntos de IA ¿estamos de acuerdo? La definición que teníamos antes a ver si encuentro la goma bien menos la caída de tensión interna de la batería ¿qué es? ¿qué cosa la caída de tensión interna? ¿la producida por qué campo? ¿el campo electrostático interno? ¿eso va a ser igual a qué? a la diferencia de potencia entre estos puntos que es lo que está cerrando el circuito es la integral entre A y B del campo externo es el campo que por ley de Ohm está moviendo la corriente en el cable ¿se dan cuenta de eso? ¿qué es la ley de Ohm? si yo a un elemento ómico como es un conductor y una batería lo divido al campo eléctrico la ley de Ohm lo puedo reemplazar por J sobre sigma ¿se acuerdan de la ley de Ohm microscópica? ¿qué es la integral de línea de J sobre sigma? esto es ya lo teníamos arriba ¿no? la caída de potencial pero esta caída de potencial en términos de corriente y resistencia fíjense tengo que la FEM es igual a el R por I más el R por I del circuito externo ¿se entiende? ¿sí o no? bien entonces yo voy a hacer lo siguiente cuando yo atravieso una FEM o atravieso una batería voy a hacer una circulación en este sentido ¿va bien? estoy yendo de un lugar de menor potencial a un lugar de mayor potencial ¿se entiende eso? si yo lo recorro así a la batería estoy yendo de un lugar de menor potencial a mayor potencial ¿va bien? sí bien entonces la batería la voy a poner como positiva después cuando paso por una resistencia si voy en el sentido de circulación de la corriente como lo estoy haciendo en este caso mi circulación coincide con la circulación de corriente ¿qué pasa en una resistencia con el potencial? fíjense entro por un potencial mayor y paso a un potencial menor una caída tengo una caída esa caída vale R por I y a esta resistencia le va a pasar lo mismo caída de potencial como cerré el circuito y estoy en un lugar conservativo llegué al mismo punto de vuelta ¿esto a cuánto es igual? cero y este es el principio de conservación de la energía que es esto que está acá arriba que es la segunda ley de Kirchhoff y que es esto que está acá que es la segunda ley de Kirchhoff ustedes habían dicho la sumatoria de FEN igual a la sumatoria de caída de potencial fíjense la sumatoria de caída bien la sumatoria de FEN positiva todas las caídas como positivas ¿ven? pero hay que tener cuidado de que lado estoy de la cuando igual lo hacer es complicado la cosa ¿se entiende a dónde voy? de no equivocarme con los signos ¿cómo? al principio he dicho no, no, no no, no no sé si se escucha bien al principio Kirchhoff ¿lo habrá? sí no, yo he dicho al principio de la sumatoria de las caídas o de cero pero no de la sumatoria de los potenciales claro ahora entendí está bien no tenía entendido claro es la sumatoria de los potenciales que yo tengo básicamente lo que sumo son los potenciales porque lo que estoy haciendo es principio de conservación de energía y la energía que voy teniendo en el circuito potencial por unidad de carga y ese es el potencial si ese es el principio de conservación de energía llámese FEN llámese resistencia llámese caída de tensión y por R en definitiva lo que yo tengo es que cuando recorrí el circuito me tiene que dar cero ahora bien para no hacerlo muy lejos porque muy dilatado porque después también esto está explicado en el video y va a quedar grabado para terminar esta parte fíjense que la conclusión es que para un caso general la FEM siempre es mayor que el BAB salvo que esté en vacío fíjense que si yo pongo un voltímetro acá lo que yo estoy midiendo es la diferencia potencial que es la FEM menos una caída interna obviamente esto que está acá es volumétrico está pasando acá adentro en todo el volumen no tengo una forma de tener una esquemáticamente no tengo una resistencia una FEM acá como yo hago en el dibujito y esto acá ¿se entiende? esto ocurre en todo el volumen y esto ocurre en todo el volumen que es lo que vimos antes ese proceso por lo tanto esta es la verdad de la milanesa y por eso es que siempre la FEM es mayor que la diferencia de potencial salvo en vacío ¿quedó claro hasta ahí? pues por eso no se puede medir la FEM como el volumen porque no está en vacío el circuito claro porque no está en vacío la corriente claro hay circuitos para medir FEM que se llaman circuitos potenciómétricos y que antes se veían en electro 1 no voy a ser como los viejos que antes se veía yo lo vi en electro 1 pero bueno se veía eso antes por eso lo nombré pero bueno eso fue hace 15 años básicamente es un puente que equilibra para que la corriente por la batería sea cero y compara dos potenciales y ahí te podés definir exactamente la FEM porque no hay corriente que salga de la batería claro son puentes de corriente cero digamos ¿cursamos instrumentos? en teoría en su momento también el gallo lo daba circuitos potenciómétricos son circuitos para puentes para medir FEM ustedes tienen puentes para medir resistencia puentes para medir capacidad puentes para medir inductancia puentes para medir FEM también para medir la FEM de una pila una batería bien bueno alguna duda con respecto a lo que vimos queda claro que nosotros por un lado lo que es FEM por otro lado lo que es diferencia de potencial o el concepto de potencial electrostático potencial escalar ¿está? ¿alguna duda? así le damos paso a Guillermo bien todo tuyo Guillermo bien o sea que en definitiva el voltímetro lo que mide es diferencia de potencial llegamos a esa conclusión vamos a ver con el puntelo sumo a base que tengo una parte de un circuito eléctrico con una resistencia con esta conexión por el que circula una parte corriente si las resistencias son distintas y pongo dos voltímetros conectados acá ¿van a medir lo mismo? sí sí claro porque las corrientes se distribuyen de tal forma que igualan los potenciales de entrada y salida de estas ramas y uno por R1 tiene que ser igual a I2 por R2 entonces los voltímetros van a medir lo mismo ahora si esta parte del circuito está en una región donde hay un campo magnético variable los voltímetros esto ¿van a medir lo mismo? y acá por la ley de Faga sabemos que si hay un campo magnético variable esto creo que de física 2 y de electrotecnia aparece una FEM ¿se acuerdan que la ley de Faga era la FEM era igual a menos que la ley de Lenz la derivada del flujo concatenado respecto al tiempo cuando tengo un circuito con campo magnético variable me van a aparecer FEM y ya los voltímetros no tienen por qué medir lo mismo vamos a ver cómo determinar lo que mide cada voltímetro se entiende que no es lo mismo que exista o no exista campo magnético variable si no existe campo magnético variable estamos en la teoría del circuito convencional de corrientes continuas y esto es fácil y es muy sencillo cuando aparecen campos magnéticos variables perdón Guille podría decir algo ¿se acuerdan un cachito ¿podés volver al anterior? ¿se acuerdan que dijimos que cuando hacíamos la circulación del campo electromotor dependía del camino de circulación? ¿se acuerdan gente? sí, sí mientras que el campo electrostático no importaba el camino de circulación siempre da lo mismo ¿se dan cuenta lo que está planteando Guillermo ahora? mi camino que es lo que va justamente a explicar tengan en cuenta eso que ya ahora sí importa el camino perdón Guillermo no está bien eso viene a cuenta que es algo que me había olvidado ¿se acuerdan que el potencial electrostático o potencial estacionario como el rotor era cero podía definir un campo de oxididad potencial porque el rotor de un gradiente siempre deslaba cero en este caso como el rotor es distinto de cero no puedo definir tan fácilmente un potencial no existe el potencial siempre que hago de potencial estoy hablando de un campo conservativo o irrotacional entonces vamos a ver un ejemplo por ejemplo tengo una bobina toroidal alimentada con corriente alterna con su geometría y abrazando al núcleo de la bobina tengo un circuito con dos resistencias y pongo dos voltímetros y vamos a determinar qué mide cada voltímetro aparentemente están conectados a los mismos puntos digamos si no habría campo variable tendrían que medir lo mismo porque el conductor en azul es un conductor perfecto digamos no tiene caída y tendrían que medir lo mismo si no habría campo variable se entiende lo que vamos a ver la bobina dijimos que está excitada con una tensión alterna el núcleo está compuesto de un material vamos a suponer lineal ferromagnético con un modo alto que se yo mil y cierta geometría un radio interior a un radio exterior b una altura h y formado por n espiras cuando circule digamos yo conecto a un potencial alterno va a circular una corriente esa corriente va a crear un flujo va a aparecer corriente en esta estira del circuito que abraza al núcleo del teoroide si la ley de Faday dice que si no se como sería la metodología que vamos a para calcularlo la tensión aplicada a la bobina me va a poner una corriente porque la bobina está formada por un conductor esa corriente me va a generar un campo que también va a ser variable en el tiempo el campo variable me va a generar un flujo concatenado que me va a modificar la corriente de la bobina cuando llega a un equilibrio entre corriente campo y flujo concatenado se acuerdan que la relación entre flujo concatenado y corriente era la autoindustancia y ese flujo que digamos que atraviesa la sección yo puedo decir como dijo Leo cualquier superficie que tenga por borde el circuito en este caso el azul obviamente lo más fácil es ver una superficie plana pero podría decir cualquier superficie a la vía del espacio que tenga por borde ese rectángulo ese flujo que ahora va a concatenar la espira del circuito me va a generar una FEM porque el flujo es variable va a tener una circulación en el circuito de corriente que va a generar su propio campo magnético que va a generar su FEM y así digamos por el acuérdense que siempre que tengo una corriente tengo campo magnético si la corriente es variable en el tiempo tengo un campo magnético variable por la ley de Fadel me va a producir una FEM si la corriente es constante digamos estacionaria va a producir un campo magnético pero al ser variable no me produce FEM porque la FEM es la derivada del flujo concatenado respecto al tiempo entonces vamos a primero hay que determinar los campos en todo el espacio la bobina toroidal tiene la ventaja de tener muy baja dispersión vamos a suponer que es nula la dispersión como calculo el campo con la ley de obviamente esta es la ley de Faraday Amper Maswell vamos a despreciar por el momento esto se llama corriente de desplazamiento y por la simetría del circuito sé que el campo H va a tener solo componente asimutal con coordenadas cilíndricas y va a depender solamente de la distancia al eje del toroide y del tiempo el versor es obviamente en fin digamos voy a hacer una circulación ahí y quiere decir que la circulación tiene que ser igual a la corriente encerrada al ser digamos cuando hago este producto salar entre H y diferenciar el longitud o de la circulación me da directamente la componente en phi por dos phi ro que es la distancia al eje que es el perímetro lo mismo que decíamos siempre y la corriente encerrada va a ser cuando ro esté entre A y B va a ser precisamente la cantidad de espiras por la corriente en el toroide cantidad de espiras por la corriente que circula en el toroide si yo tomo ro menores a A y supongo que digamos que los espesores de los cables de la bobina son despreciables no va a encerrar la corriente y si tomo un ro mayor al diámetro exterior tengo que sumar las que salen y también la corriente encerrada va a ser cero entonces voy a tener campo únicamente en el núcleo del toroide y va a depender de la inversa de la distancia al eje y obviamente de la corriente esto que creo que ya lo hicimos para corriente continua hasta ahora lo mismo pero sabiendo que la corriente depende del tiempo no sabemos cuánto vale pero sabemos que depende del tiempo si hay algo que no se entiende me paran o ahora quiero calcular digamos el circuito de de la bobina va a ser la tensión aplicada es la caída resistiva más este sería la intonutación de la bobina por la derivada de la corriente respecto al tiempo es la reactancia resolviendo esta ecuación voy a obtener que corriente circula por la bobina esto es el director de técnica 1 la resistencia del bobinado es la longitud dividido la conectividad por la sección suponemos digamos que cada espira tiene de perímetro 2h más 2b menos a era una cosa así digamos esa sería la resistencia ómica de la bobina y para calcular la la autoinductancia hago el flujo concatenado dividido la corriente esta es la definición de autoinductancia en corriente continua que para frecuencias bajas o modelo cuasi-estacionario se conserva ¿cuánto vale el flujo concatenado? como cada el flujo que bueno dentro del núcleo del torio va a tener un campo magnético si yo lo entero en la superficie tengo el flujo provocado por las N espiras pero toda la bobina me encierra N veces ese flujo por eso tengo que multiplicar por N es el flujo que circula por o que existe en el núcleo de la bobina por las N bobinas porque si yo tomo una superficie me lo va las N espiras me van concatenando ese flujo para calcular el flujo hago la integral de superficie a Z lo integro entre menos H sobre 2 y H sobre 2 o entre 0 y H tomando un diferencial de área así esto me va a dar H este es el valor del campo que habíamos calculado acá en definitiva me va a dar como está dividiendo por la distancia al eje me va a dar un logaritmo esto también lo puedo aproximar como un eje medio digamos si para si B-A es bastante mayor que A si no el valor exacto es logaritmo de B sobre A fíjense que el flujo concatenado me va a dar en Weber o en Tesla por metro cuadrado y va a depender del cuadrado de la cantidad de espiras cuando yo lo divido por la corriente que lo provoca obtengo la autoinductancia que no depende de la corriente depende únicamente del material de la cantidad de espiras y de las dimensiones este sería el circuito equivalente de la OBI tengo la alimentación alterna cierro el circuito una resistencia ómica y la interdistancia teníamos la ecuación diferencial que me representa el circuito resolviendo la ecuación diferencial en este caso se puede hacer de varias formas tiene una componente transitoria que a medida que pasa el tiempo se va a ir anulando o sea que si esperamos lo suficiente este término se anula y una componente en fase con la tensión que es precisamente la caída en la resistencia y una componente que atrasa el seno atrasa con el seno que es lo que nosotros le llamamos la reactancia inductiva de la bobina fíjese que si la bobina está bien construida este término la reactancia inductiva es mucho mayor que el término resistivo yo puedo digamos podría despreciar este valor comparándolo con este y me queda prácticamente que la corriente es el valor máximo dividido la reactancia inductiva y atrasa 90 grados en el tiempo con respecto a la excitación que es la tensión o sea que ya tengo determinada que corriente circula por la bobina puedo calcular el campo el flujo el flujo concatenado y después la FEN o sea que ahora estoy en el circuito de las dos resistencias la FEN dijimos que por la ley de Faraday es la viga el flujo concatenado por el circuito y respecto al tiempo en la corriente tampoco se considera entonces el transitorio eso sería la permanente digamos se puede considerar no nosotros vamos a hacerlo fácil y vamos a esperar lo suficiente para que este término se anule y podemos decir que este término es mucho menos si lo quiero encontrar la solución en todo el tiempo y sin desprecitar ningún término en lo que sigue donde dice la corriente del toroid voy a tener que expresarla de esta forma si yo opero lo suficiente este se me anula y si además la resistencia es mucho menos la reactancia inductiva este término lo puedo despreciar y me quedo con esto pero eso depende a la precisión que uno quiera en el cálculo y si puedo lograr esta condición si la bobina está bien construida esto se da siempre digamos ninguno va a ser una bobina donde la resistencia sea del mismo orden de magnitud que la inductancia pero si no lo puedo despreciar voy a tener que usar los tres términos obviamente este va a depender del tiempo y se va a ir necesariamente anulando o sea que esté esperando lo suficiente lo puedo descartar para descartar este tiene que cumplirse esta condición para hacer cuentas más redondas pero depende de la posición del cálculo y de si se cumple esta condición en un toloide esto se cumple prácticamente siempre en otro tipo de bobinas donde donde la inductancia no es tan alta y hay flujo disperso para eso ya pueden aparecer otros términos ya tenemos fíjate que ahora la FEN que aparece en el circuito formada por la resistencia tengo que determinar que flujo concatena ese circuito y derivarlo respecto al tiempo cambiarlo de signo y ya tengo la FEN no es el mismo flujo concatenado por la bobina toroidal porque la espira formada por la resistencia tiene una sola vuelta desde acá no lo multiplico por él directamente el flujo magnético del campo B ven que acá no está ni al cuadrado siempre hay que tener cuidado cuál es el flujo que concatena el circuito donde yo quiero encontrar la FEN reemplazando lo que estuvimos acá al cuadrado donde fíjese que este término sin el B0 y sin el omega L es casi es digamos multiplicando y dividiendo por N se me va la autoindultancia del toroide me queda de una forma más sencilla obviamente ya venía despreciando el término resistivo y esperé lo suficiente para que se aline la componente transitoria entonces ahora cuesta nada más que derivar respecto a tiempo fíjense cómo es con respecto con las consideraciones que tuvimos ahora con respecto a la excitación de la bobina esto de acá arriba era directamente lo que excitaba la bobina y ahora lo divido por N es el efecto del transformador es como si tuviera un transformador con N vueltas en el primario y una sola vuelta en el secundario este valor es lógico obviamente con las simplificaciones que ya tuvimos en cuenta esperar lo suficiente para que se aline la componente transitoria y despreciar la caída resistiva de la bobina el circuito equivalente de la espira de las dos resistencias va a ser digamos la caída ómica más esta es la FEM provocada por la misma corriente la autoinducción acuérdense que siempre que exista corriente provoca campo magnético si la corriente varía en el tiempo provoca campo magnético que varía en el tiempo provoca una FEM ahora sí digamos en la actividad que sigue van a tener que evaluar más o menos cuánto cuánto representa la altitud de una aspira y esta sí se puede es fácilmente despreciable comparada con la caída en este caso vamos a despreciar este término en el caso general no hay que respreciarlo pero para facilitar los cálculos en este caso vamos a despreciarlo y me queda directamente que la corriente que circula en el circuito formado por las dos resistencias es la FEM inducida en ese circuito dividido la suma de la resistencia reemplazo fíjense que ya tengo determinada la corriente que circula por ese circuito lo importante es determinar el sentido de la circulación de corriente este es un corte digamos transversal de la esto que está en verde creo que es verde es el toroide lo que está marcado es el núcleo donde está el esto quiere decir que hay un campo magnético entrante y por acá saliente es así en neutral fíjense que el flujo era creciente entonces la corriente tiene que tener este sentido porque se opone al cambio que lo provoca si el flujo está creciendo esta corriente lo tiende a bajar por la regla de la mano derecha y tengo mis dos voltímetros como el voltímetro mide diferencial proteal yo tengo que tomar un circuito o una circulación para hacer la segunda ley de Kirchhoff perdón Guillermo si acá el campo está decreciendo o creciendo dijiste no escuché no escuché cuando dijiste con respecto acá si el campo estaba creciendo o decreciendo por el tema de la circulación de corriente estaba vamos a buscar para atrás tendría que estar decreciendo porque si no no estaría reforzando esa corriente claro claro sí está decreciendo porque tiene un coseno ok gracias entonces como el voltímetro mide diferencia de proteal yo tengo que cerrar por un circuito físicamente construido por conductores y aplicar la ley de la segunda ley de Kirchhoff por ejemplo puedo tomar este circuito o este otro camino el voltímetro me tiene que dar un solo valor por acá o por acá me tiene que dar lo mismo por ejemplo si tomo el camino que pasa por R2 este circuito con catena campo magnético variable si obviamente es justo el que está ubicado en el en el núcleo del toroide porque habíamos dicho que afuera el campo era cero o sea que si yo tomo este circuito voy a tener que tener en cuenta la fe en que me provoca el campo variable encerrado por mi circuito va a ser digamos la caída como dijo Leo si la corriente tiene este sentido este es más positivo que este cuando yo lo recorro así voy subiendo el potencial y le tengo que restar la fe que me provoca en el campo magnético variable que es la fe que había calculado antes en función de la corriente del circuito que vale la corriente por la suma de resistencia cuando hago la distributiva me queda que este voltímetro mide la corriente por R1 aunque yo mi circulación la hice por R2 si tomo este otro camino esta circulación también digamos este circuito encierra un campo magnético variable no acá aplico directamente me desaparece la fe la fe no tiene FEM no sé directamente y 1 por R1 fíjense que mide lo mismo el voltímetro no puede elegir qué camino me tiene que dar necesariamente lo mismo porque mide diferencia de potencial ¿en qué sentido? no entiendo ahí el sentido en el que estamos haciendo la circulación en este circuito de orar sí es lo mismo por el signo claro lo hice de esta forma si lo hacía al revés me daba al revés pero por qué da negativo si va en el mismo sentido de la corriente digamos si lo hacemos de esta forma o sea si lo hacemos antihorario va en el mismo sentido que la corriente pasa en el mismo sentido que la circulación bueno igual es una corriente variable la corriente tiene esta vamos a ver en un instante tiene este sentido el potencial en este punto es mayor a este para que tenga este sentido va de más a menos cuando yo lo circulo así el potencial que ve el voltímetro pasa de más a menos o sea que es una caída es menos lo que había dicho Leo con la ley de más allá del signo es digamos el voltímetro además el valor eficaz de la tensión pero siempre hay diferencia de potencial acá el tema es que el circuito del voltímetro yo lo puedo cerrar de forma o por R1 que no que no tiene campo variable esa circulación o por R2 en donde tengo que incluir el campo variable ese digamos lo importante en esto más allá de los signos cada uno tiene la técnica para disculpa vos cuando suponete que este circuito lo que planteó Guillermo lo reemplazás por las dos resistencias y una fuerza electromotriz en serie en el circuito ¿se entiende? ¿se entiende? sí bien entonces si lo tomás como si fuera por así decir corriente continua si vos invertís las puntas y usás un voltímetro continua si vos invertís las puntas te va a dar o positivo o negativo ¿entendés? depende cuál sea la punta positiva o negativa del voltímetro ¿se entiende lo que digo? si es la corriente alterna como mide el valor si casas claro pero está bien pero no esa FEM disculpame esa FEM no la puedo ubicar en un punto específico del circuito se induce en todo el circuito por eso no dibujé la FEM digamos como una fuente porque en realidad la fuente está en todo en cada diferencial de longitud hay un diferencial de FEM que la suma de toda la circulación mira la FEM esta pero fíjense que lo que dice Guillermo si analizamos una digamos usamos un instantáneo en corriente continua si yo circulo así en el sentido de circulación de la corriente voy a tener una subida de potencial producto de la FEM y una caída en la resistencia R2 Guillermo al circularla al revés ven que subo el potencial en R2 y caigo el potencial en la fuente ese es el sentido de circulación que plantea Guillermo lo ven si si lo veo claro entonces ahí está el tema digamos por ahí yo me confundí en la circulación pero es independiente del sentido si si me parece que la confusión está en que al recorrer la segunda malla pareciera que fuera positiva eso es lo que vos decís esta claro me entró ahí está eso es lo que está diciendo ahí lo entendí siempre iba así en los dos claro pero vos fijate ahí lo que dice lo que dice Guillermo vos estás entrando por un borrón positivo estás saliendo por un borrón negativo en R1 también entonces estás midiendo una caída cierra cierra por los dos lados ¿se entiende? sí sí está y obviamente que si fuera a correr entre continua y dejar las puntas quietas siempre te va a dar lo mismo pero si vos invertís la punta en el borrón negativo te daría positivo en ambos casos obviamente porque como dice Guillermo siempre me di lo mismo pero fíjate que en ambos casos acá es correcto en un instante estás midiendo dos caídas en un caso se te invierte el sentido ¿se entendió eso? sí sí el tema que en un circuito tenés que sumar la fe antes cuando no había campo variable no pasaba ese es el digamos la para el voltímetro 2 con el mismo razonamiento ¿cuánto mediría el voltímetro 2? independiente del signo ¿no? R2 por el aire del circuito exactamente porque digamos lo más fácil es tomar este circuito que no hay campo variable si yo tomo este otro tengo que considerar la FEM que en este caso se va a sumar y me va a dar exactamente lo mismo fíjate que los dos voltímetros conectados a los mismos puntos me dan dos valores distintos cuando hay corrientes alternas y campos variables vamos a ver ahora ¿qué mide el voltímetro 2? lo mismo ¿y el circuito por R1? claro en este caso por R1 ¿sabes? 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 por R2 ah, sí ¿y B1? y hay que sumarle la FEM ahí y el circuito por R2 más la FEM porque está abrazando en este caso yo digamos lo más fácil es decir por acá ¿cuánto es la FEM? ah, ahí se anularía ahí se anula porque fíjense que acá está entrando y acá está saliendo entonces en definitiva esto van a medir lo mismo fíjense que yo puedo pasar el voltímetro 1 al donde está el voltímetro 2 sin levantar las puntas del tester y por moviéndome en una zona donde hay campo entonces tienen que medir necesariamente lo mismo como pasa cuando no hay campo variable y en este caso esto ya habíamos dicho que vaya P1 por cuánto mide B1 ahí sí habría que sumar la FEM porque no se anula yo siempre elijo un lugar donde no tenga que sumar FEM para elegiría este camino fíjense acá no hay FEM porque estoy en una zona donde no hay campo o sea que este voltímetro 1 va a valir R2 porque pasa por R2 o la corriente mide distinto que este voltímetro fíjense que no puedo llevar al voltímetro 1 donde está el voltímetro 2 sin levantar la punta esta del tester porque fíjense que el cable lo pasé por el hueco del toroide o sea que cuando mido por diferencia de potencial con un voltímetro donde hay campo variable tengo que sí o sí verificar por dónde están los cables de voltímetro me define cuánto voy a medir en realidad ¿se entiende? sí también podría haber elegido no sé cómo borrar pero este otro camino y acá sí la circulación me define una superficie que está atravesada por un campo variable entonces tengo que considerar la fe en que me provoca esto y dijimos acá me quedo al dar de vuelta esta sería la fem por eso la tengo que restar y me queda pero en definitiva me va a dar siempre lo mismo porque es una diferencia de potencial lo que mide el voltímetro va a tener en cuenta si entre los cables entre los dos cables y se tiene que cerrar por el conductor del circuito porque eso lo que mide el voltímetro es la diferencia de potencial o sea que la próxima vez que miran con un voltímetro en un lugar donde haya corriente alterna y campo variable van a tener que ver bien dónde ponen los cables en este caso en el toroide el campo monético queda confinado en el núcleo básicamente no hay dispersión pero si hubiera dispersión tendría que minimizar digamos la superficie y el campo que me concatene los cables de voltímetro por eso normalmente se trenzan los cables y se trata de que no formen un bucle de superficie grande porque si hay campo variable en el bucle que me genera las puntas del voltímetro voy a medir otra cosa obviamente este efecto aumenta con la frecuencia y con el valor del campo no sé cómo sacarlo esto si te pones si pones escape o nadie se dice borrar toda la pantalla no escapo y chau si y te va a preguntar si querés guardar o le voy a decir que no descartar en definitiva siempre hay que ver el circuito que me cierra el voltímetro con su cinta eso lo vamos a ver seguido en la materia digamos y básicamente ver si ese circuito me cierra una zona con campo variable o no y puedo evitarlo mejor porque no tengo que calcular cómo varía no tengo que calcular la fe directamente ubico un camino que vaya por que no encierre el campo magnético variable podríamos ¿en baja tensión afecta mucho el campo o la medición? en baja tensión normalmente hay corrientes grandes por ahí voy a tratar de interpretar lo que me preguntaste en baja tensión normalmente las corrientes son grandes los campos magnéticos son grandes si bien supongamos que a frecuencia industrial 50 Hz la derivada es menor cuando las frecuencias son menores que a frecuencias altas pero normalmente sí son importantes perdón Guillermo la pregunta que te tenés que hacer es ¿qué tensión vas a medir? o ¿qué tensión esperás medir? ¿se entiende lo que te digo? si vos vas a medir 1000 volt o 220 volt es una cosa ahora si vos vas a medir una calidad de tensión de 25 milivol o qué sé yo 300 milivol y ahí ya ¿se entiende lo que digo? y también depende de donde estés ¿qué es una instalación de baja tensión? como dice Guillermo es mi casa es una subestación es una casa abajo de una línea de alta tensión ¿se entiende lo que digo? claro yo pregunté en un caso general no pero bueno es que necesariamente ahora hay que ponerse a analizar todo esto hay que salirse del caso general no es lo mismo en tu casa si vos vas a medir los 220 volt del enchufe no pasa nada no pasa nada porque ¿cómo? no tengo campos variables claro salvo que tengas en tu casa un transformador de aislación por ejemplo para generar un neutro aislado y quieras medir el enchufe que está al lado y ese transformador genera un campo magnético importante y ponga la punta del tester formando una espira grande y ahí te puede variar cuánto te varía hay que analizar la casa como dice Leo si estás midiendo 220 y medís 215 no pasa nada pero si vos querés medir mi D-Ball para determinar si anda bien o anda mal como decía Guillermo una experiencia que pueden hacer todos y se van a llevar una sorpresa es lo siguiente si tiene un tester lo ponen en tensión continua y junten las puntas lo ponen en corto al tester ¿cuánto va a medir de potencial el tester de diferencia de potencial ¿se entendió la pregunta? ya dudan de decir cero ya están dudando ya están dudando correcto porque estamos en continua ahora pongo el tester en alterna y uno las puntas ¿están seguro que se clava en cero la medición? lo tengo acá en casa voy a buscar el tester y lo separan así formando una fila grande digamos Guille ¿puedo prender la cámara y mostrarles algo? o sea básicamente lo que tengo es un tester estoy al lado de ustedes estoy en mi casa y vamos a ver si tenemos suerte porque tendría que realmente los testers no tienen buena en alterna ¿cuánto esto es lo menos que mide? ah mide dos bols en alterna mínimo depende de la clase de muchas cosas también sí señor ¿qué tester tenés? ¿un fluke o un chino? ¿eh? ¿qué tester tenés? ese no ya lo vas a ver marca bueno ve que estoy en dos bols yo muevo las puntas y ¿varía el valor? ¿lo ven todos que varía el valor moviendo las puntas? la voy a poner en corto ahora se tiene que clavar a cero ¿se clavó en cero? y si muevo y si muevo y si trato de abrir la espiga se me quedo sin manos le cuesta pero ¿qué está pasando ahí? ¿por qué? ¿qué estoy midiendo? el flujo concatenado claro lo primero lo primero que vamos a decir cuando no se sabe ruido ruido eléctrico ¿está? ¿qué es ese ruido? cuando yo tengo las puntas abiertas y mido algo lo que estoy haciendo estoy usando las puntas como antena entonces toda la radiación electromagnética que está dando vueltas por el mundo por toda la suma de porquerías que tenemos los 50 Hz el celular todo lo que hay todo está contaminado de faraday por todos lados de campos variables ¿está claro? y básicamente lo que decías vos Diego depende yo como si las dejo abiertas las puntas lo que estoy midiendo es la fe que se me induce por ruido cuando yo lo fijo las pongo en corto ya se estabiliza un poco más la medición porque le estoy dando una referencia al circuito no lo tengo flotando tanto pero sigue sin dar cero todavía y es más si yo las puntas las abro y las cierro varía ese valor entonces con lo cual cuando ustedes van a medir tensión alterna y la tensión es baja en un lugar donde piensan si hay mucha contaminación ¿qué es lo que tienen que hacer? trenzar los cables ¿cómo? sí señor trenzar los cables ¿está claro? de tal manera de evitar la la espira ¿está? los yanquis lo llaman las normas están en las normas lo llaman twisted los cables leed twisted leed lo llaman ¿está? eso es qué sé yo por ejemplo la norma de puesta a tierra la IEEE ¿cuál es la 81? ¿la de medición guilla o la 82? 81 la 81 cuando van a medir que tienen que medir la tensión una caída de tensión le dice que tienen que usar un tester que tenga las puntas twisted ¿por qué? porque la caída de tensión que van a medir ahí ustedes es en el orden de los milivolts y en medio de una subestación ¿cuánto ruido pueden tener con transformadores con líneas con cables que se van por todos lados con corrientes parásitas que circulan por la malla expuesta a tierra ¿se entiende? entonces lo que entra ruido por aire es terrible por eso digo lo que vimos hoy para que ustedes lo entiendan confinado a un lugar donde está todo el circuito digamos donde está todo el campo magnético como es el toroide que es hermoso esto pasa en el aire por todos lados entonces depende lo que yo vaya a medir independientemente si esté en baja en media en alta depende es qué valor yo vaya a medir de tensión si es comparable con el ruido y les puedo asegurar que para ciertas situaciones de mediciones eléctricas es bastante molesto y a veces es bastante difícil y hay métodos para tratar de minimizar el impacto porque hay que ver si ese ruido es de 50 ciclos o es un ruido de diferentes frecuencias porque generalmente son poliharmónicas y el tema es si el ruido predominante es de 50 ciclos muchas veces los sistemas para medir hay que inyectar corrientes o tensiones en diferentes frecuencias y tener un equipo detector que mida el ancho de banda de mi tester que esté corrido de la frecuencia de 50 ciclos para realmente no medir ¿se entiende? con la parte electrónica se hace mucho más sencillo todo ahora yo tengo que forzar una corriente de diferentes frecuencias y tengo que tener un detector que detecte la tensión a la frecuencia que yo estoy inyectando para evitar el ruido eléctrico ¿se entiende? esto de midendo alterno en continuo no pasa no, en continuo no pasa o sea en continuo no la ley de espada dice que es la derivada del flujo si el flujo no varía no tengo FEM digamos todo este problema lo genera FEM en algunos casos es perjudicial en otros casos es una aplicación por ejemplo los detectores de metal de los aeropuertos eso tiene ese ejercicio que detecta digamos si vos vas con algo metálico como cambia el campo cuando ante un campo alterno que no lo puede hacer si fuera de continuo es básicamente es el detector de metal como una espira donde vos pasas y el sistema detecta si cambia la impedancia y puede determinar si hay algo metálico ahí en corriente continua no porque la corriente continua parece que generan campo magnético pero constante en el tiempo digamos puede variar con respecto al espacio pero en el tiempo es constante la FEM aparece cuando hay un campo variable bien alguna consulta o duda aporte había un video Leo del MIT que hacían la experiencia del toroide y con un par de osciloscopios estaba bueno si lo tengo lo tengo la compu ¿sabes qué? voy a ver si lo agrego al final de la segunda parte Guillermo ya lo meto y así lo subo a YouTube si el tema que está en inglés pero bueno se puede seguir más o menos si básicamente lo que lo que lo que lo que lo que lo que comenta Guillermo digamos hay un hay un curso abierto del MIT del MIT de donde está todo el material de internet donde te dan el libro te dan los problemas te dan los videos los videos de laboratorio te dan todo y había uno donde justamente es esta experiencia la experiencia que Guillermo replicó en el PowerPoint ellos lo hacen también en el libro lo explican en el libro y además van a un laboratorio y van con el numerador de un tester van con un osciloscopio y directamente van en el osciloscopio y van midiendo diferentes puntos de circuito van entrelazando los cables van haciendo toda esa experiencia ese video lo tengo se los mando para que lo vean como dice Guillermo está en inglés pero bueno con la base de esta clase básicamente van a ver eso van a ver que van moviendo las puntas del lugar y van viendo en el osciloscopio como va cambiando la señal bien activa 14 hay alguna duda todavía entregas pocas ¿cómo estamos gente? ¿cómo venimos? además de arruinados y cansados la actividad 16 tengo un solo grupo entregado y la actividad 14 no sé si muchos más no me fijé ahora nosotros la entregamos antes de la clase la actividad 16 yo vi que la había entregado Fede también ah bien ah bien bien vos Santi la entregaste yo estoy re perdidísimo con vos estoy hablando toda la tarde ¿no? sí yo la subí antes de la clase está bien me entró la confusión sí por eso digo el grupo era ustedes no hacía referencia pero eran ustedes digamos ah no pero también la había subido Bic la había subido Fede y Rodri ah bien 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 eh alguna duda alguna consulta sobre las actividades sobre los videos sobre algo tengo una duda sobre la 16 dale Fede eh cuando estábamos haciendo el TPE con Rodri nos dimos cuenta que vos cuando calculás la fuerza por cualquiera de los métodos eh te da un signo positivo o negativo mi pregunta es el tema es que cuando calculamos por ejemplo por Maxwell daba negativo el signo de la fuerza yo entiendo que el FEM cuando te da la fuerza el positivo es los digamos los Z positivos que se hace arriba si mirando hacia la pantalla eh pero después cuando calculaba por ejemplo esa era la fuerza de Lorenz perdón bien y cuando calculaba por el tensor me daba daba positivo por ejemplo bueno te hago una pregunta Fede antes de seguir te digo que está bien lo que hiciste y está bien que te den contrarias ¿cómo mediste la fuerza por el tensor de Maxwell? ¿qué hiciste? elegí el sería el metal el núcleo el núcleo y te da en mi caso digamos en mi problema me da dos newton positivos o sea que está siendo tirada para arriba en este momento si eso es lo que me está diciendo la bobina tira en el sentido vertical hacia arriba con dos newton dos coma dos newton ¿va bien? si bien ¿y la fuerza por Lorenz cómo la calculaste? elegí las bobinas no elegí todo ¿por qué todo? ¿y por qué las bobinas? ¿y por qué el núcleo solo no? ¿qué pasa si elijo el núcleo solo? elegí el núcleo y las bobinas bien ¿por qué? si si Santi Santi metete Santi ¿sos? si si no no igual ¿eh? no nada lo vas a explicar vos es igual pero si lo podés explicar vos mejor todavía escuchame en el núcleo en el núcleo da cero yo yo te hago de de manejador ¿vos pediste que calcule la fuerza por Lorenz en el núcleo nada más? si si lo calculas por el núcleo así como es como hace la entera J por B y la densidad en el núcleo de cero da cero si ponés solo el núcleo da cero la fuerza acuérdense que la fuerza de Lorenz existe donde hay corriente nada más J es donde hay corriente eso es lo que está diciendo Santi ven que J por B perdón Santi todo tuyo no 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 si si eso eso que como no hay densidad de corriente porque no hay corriente da cero pero si incluimos las bobinas que es el lugar o sea es lo mismo si ponemos como vemos que da cero con el núcleo si ponemos el núcleo con las bobinas como puso Fede el núcleo no va a influir pero da en el otro signo porque la fuerza que hace el núcleo es contraria en realidad esta sería como la reacción digamos la reacción debemos calcular esta es la parte tramposa del problema este problema está lleno de trampas por todos lados porque como no entrega menos ojo y le meto trampas ¿se entiende lo que explicó Santi? si tercera ley de Newton digamos tercera ley de Newton como no tengo forma por el por el digamos por la fuerza de Loren de poder calcular la fuerza en el núcleo valga la redundancia ¿qué hicimos con Santi? y bueno esto digamos si hay dos tengo las tres bobinas que ejercen fuerza sobre el núcleo bueno calculo cuánto vale el otro par de acción reacción si son las únicas fuerzas que tengo y obviamente que los pares de acción y reacción son iguales y contrarios lo que pasa es que vos no digamos la macana tuya no te diste cuenta de no haber medido por separado las fuerzas en cada volumen ¿se entiende Fede? bien otra pregunta vamos que Santi está afilado Fede ¿cómo calculaste la fuerza en el núcleo a través de la variación de la energía lo moví cero como un centímetro en una posición y volví a calcular la energía y tomé la diferencia medio igual y positivo ¿igual significa que con un par de decimales también te dio igual? a mí medio diferente calculándolo así un par de cuatro newton diferente creo no sé por qué medio es tan diferente sí bastante diferente lo moví para abajo y para arriba y había diferencia pero no sé por qué a ver ¿vos cuánto lo moviste Santi? también cero coma un centímetro un milímetro o sea un milímetro nosotros en esta posición tenemos dos coma dos newton ¿no es cierto? habíamos dicho sí dos coma diecinueve y algo perfecto quedémonos con el dos coma dos para no olvidarnos entonces esto estaba en centímetros ¿no? sí vamos a moverlo un milímetro para abajo va lo voy para arriba no importa y lo corro no calculé la energía antes soy un gil no importa veamos la variación de fuerza primero eso te iba a decir sí tenés razón Guillermo veamos la fuerza la fuerza no se movió un pito ¿lo corría el programa? sí antes antes era 19 y ahora era 18 ah sí lo voy a chequear por la duda porque me quedé con la duda de que si bueno o sea que lo que podemos saber es que prácticamente la fuerza a los ojos nuestro no varió vamos a calcular ahora la energía ¿está? entonces lo vamos a hacer por el método de A por J ¿te puedo comentar otra cosa? de lo que habíamos incluida ah bien entonces pesaba un poco más cerca que los otros digamos bien bien buen dato ese entonces bueno nos da entonces ¿alguien está anotando por ahí? ¿me lo puede hacer el favor? ¿lo notaron? el valor que está en pantalla sí bien recuerden que este valor dividido 2 es la energía la energía calculada por el A por J no da no da derecho viejo hay que dividirlo por 2 fíjense que nos había dado ¿cuánto? 0.75 vamos a calcular la energía de todo el espacio bueno vamos a calcular por acá más o menos como para ¿ven que da la mitad? ¿ven lo que te decía Santi hoy? sí ah gracias Nico perfecto lo que hubo en el chat eso igual no hay problema porque como vamos a comparar las dos medidas el 12 entonces lo que tenemos que hacer ahora es volver a la condición original de antes que era ahora sí lo tengo que mover en menos 0.1 listo y lo corro y vamos a calcular el A por J y el A por J da 0.75 3281 ¿está bien? y nos movimos sería 1 1 y nos movimos ¿alguien puede hacer la diferencia de esos dos valores y dividirlo por mil? ¿alguien puede hacer de los valores ¿alguien puede hacer que se han 4,8 newton eso que vos decías, Santi lo tenés que dividir por 2 y el 2 por más que lo reste claro, dividió 2 tenés razón, Guille dividió a miles de por 10 a la menos 6 2,4 newton da por 10 a la menos 6 no te escuché, Nico por 10 a la menos 6, no es? ¿por qué? dividió a miles, no dijiste? ¿cómo, cómo? ¿qué es la diferencia dividió a miles? es la diferencia dividido la distancia vos te corriste un milímetro un milímetro es 0,001 metros o sea que la diferencia por mil la diferencia dividido 2 como dice Guillermo porque el 2 me lo estoy morfando porque es la mitad y da, eh da 2,2 ¿cuánto me dije que da? 2,4 newton bastante bien contra el 2,2 del otro si a mí me da bastante diferencia creo que me ha dado 69 va 69 newton y 73 cuando lo calculé por la diferencia y habría que ver 2,2 contra 2,4 en por ciento cuánto es 60 y pico contra 70 y pico digamos siempre el por ciento manda cuanto más obviamente cuanto menos y cuanto lo hice moviéndola más la bovina y te da cuanto más la bovina es más diferente porque es menos discreto porque aparte la fuerza va variando mucho delta z claro porque acá vos corres con el periodo digamos acá el tema es si vos la movés poquito es tan poca la diferencia de energía que le metes mucho decimales pero te asegurás que la fuerza no haya variado casi para decir la fuerza era esa ahora si movés mucho la fuerza obviamente varía porque la posición del núcleo era el otro tema que ustedes tenían que determinar la fuerza en el núcleo depende de la posición relativa con respecto a la bobina y varía y mucho varía pero bueno son dos diferentes métodos después uno elige el método que mejor le cierra digamos pero bueno la idea la idea era presentarlos todos digamos ¿alguna duda pregunta más gente? básicamente lo que se está haciendo es delta energía y delta distancia o sea el gradiente porque se mueve en ese sentido correcto cuanto más chico uso en realidad el gradiente es el límite de esa situación incremental como yo hago finito voy a tener un error por el método del cálculo pero cuanto más finito hagamos ese movimiento mejor no tendría que haber pasa que hay que ver después como va y hay que ver también la malla el tamaño de malla y ahí entra en juego todas las cosas y ahí es donde uno realmente dice bueno ¿qué hago? ¿por dónde me decido? y bueno esa es parte de la ingeniería eso no tener de antemano y va en función de la experiencia que uno va teniendo y diciendo ah por este camino no acá me estoy dando cuenta que por eso está piola probar todos los caminos y después uno tomar la decisión de por dónde ir pero bueno por lo menos una vez hay que hacerlo esa es la idea de la actividad 16 otra vez lo mismo en el acular otra vez lo mismo en el acular bueno fíjense cuántas herramientas hay pero bueno cada herramienta tiene su yente aún dentro del mismo software ¿alguna pregunta duda más gente? bueno quedamos así entonces sí Nico sí te mandé el 14 completo porque no sabés si estás haciendo bien los ejercicios ah lo reviso entre hoy la noche y mañana entonces querés sí sí tranqui tranqui lo estoy exigiendo pero para que no para para proseguir bien digamos está bien ¿llegaste a procesarlo o todavía no? estás en el preprocesado todavía no el SEM digamos el SEM se lo dice pero si está bien el SEM no sé si la carga no está bien digamos estás estás haciendo el Excel y te vas a ver si estás haciendo bien en lo del Excel está bien listo dale me fijo me fijo Nico ¿me pasaste el Excel solo o colgaste también el todo todo en el campus ¿no? sí en el campus perfecto sí sí mañana me dedico a revisar lo que me colgaron hoy dale gracias no por favor ustedes bueno gente mañana mañana va a estar el video ya está ¿sí Matías? sí profe quería avisarle que con LEAN ya elegimos lo del problema de ingeniería ¿cuál? pero bueno pensé que ya terminaba con eso el 5 lo de medición de capacidad en transformadores bien entonces el que era 8 ahora pasan al 5 claro perfecto era eso nomás gracias che ahí ya está ya está cambiado espectacular bueno bueno entonces resumen el te lo resumo así nomás de la clase el teórico que está colgado es ley de Faraday y corriente de desplazamiento que lo necesario para poder ver el próximo video que si no lo cuelgo mañana va a estar colgado la semana que viene pero no digamos no es necesario para la actividad que va a ser simplemente problemas de Faraday pero por lo menos si lo quieren ver ya lo pueden tener que son ecuaciones de Maxwell campos armónicos campos que varían armónicamente y también seguramente la semana que viene posiblemente también tengamos un pedazo más que sea toda la parte de corrientes paradas y de efecto pelicular y esa cuestión que eso todavía lo estamos tratando de terminar pero básicamente lo importante el video colgado es el que sirve para hacer la actividad 17 que es resolver tres problemas con respecto a eso les queríamos decir algo ustedes están estudiando ingeniería y como tal están desarrollando un montón de conocimiento conceptos y están teniendo un montón de herramientas que al poder resolverlo en su casa pueden disponer de cualquier tipo de herramientas se van a encontrar en la en la actividad 17 que en algún que otro problema sobre todo el 2 van a tener que plantear diferentes ecuaciones diferenciales ¿por qué le van a quedar? porque va a haber inductancia dando vuelta como explicó Guillermo la resolución de la ecuación diferencial no nos tiene que detener de hecho en la misma actividad le colgamos una página en internet de Wolfram Alpha y le mostramos un ejemplo de cómo resolver una ecuación diferencial directamente ¿se entiende lo que digo? o sea nosotros en Tudoros Campos como siempre dijimos el problema no es la matemática si tenemos problemas con la matemática buscamos una herramienta que la solucione en este caso un software si a alguien le gusta resolver ecuaciones diferenciales a esa mano bienvenido sea no hay ningún problema pero el tema es que una de las de las metas dentro de ingeniería que tiene la carrera para ustedes es que ustedes sean capaces de modelar ¿qué significa modelar? poder agarrar un problema físico de la realidad poder modelarlo tecnológicamente y poder encontrar un modelo matemático que se aproxime al problema físico o al problema real entonces a medida que va pasando el tiempo en la materia ustedes fueron varias veces modelando en diferentes problemas a veces sabiéndolo y a veces no sabiéndolo y tomando decisiones de si el modelo era ese o no en estos problemas le va a pasar lo mismo sobre todo en el segundo van a tener que encontrar modelos que se ajusten a lo que le está pasando algo tan sencillo como una espira metiéndose dentro de un campo magnético problema de física 2 bueno pero esta vez lo vamos a hacer en serio y para hacerlo en serio hay que usar todo lo que se tiene a mano así que va a ser interesante lo que lo que puedan producir y recuerden que justamente es eso lo importante es saber elegir los modelos porque esto toma decisiones después las cuentas son cuentas almaceneros una vez tomada la decisión y si no es cuenta de almacenero lo hace un software de cálculo para ahorrarme el trabajo de calcular la ecuación diferencial pero el problema es armar la ecuación diferencial saber lo que estoy haciendo saber cómo se está moviendo saber qué va a pasar saber si hay fe si no hay fe si hay inductancia si hay inductancia si tengo en cuenta la resistencia a mis cables si la desprecio si no todo eso la idea es que esté condensado en estos tres problemas y que puedan laburar con eso recuerden siempre que nosotros que le planteamos al principio de año que cada actividad encierra dos cosas por un lado encierra el contenido que están aprendiendo pero por otro lado encierra el desarrollo de competencias o habilidades el tema de que nosotros planteemos diferentes actividades es porque durante el año estamos barriendo diferente o sea fomentando o potenciando la generación de habilidades o competencias en ustedes para que puedan tener herramientas para ser capaces de resolver problemas por eso hay actividades que se parecen más a una a otras y vamos saltando del Excel al FEM y del FEM al Maldaba y del Maldaba al lápiz y papel y del lápiz y papel y ustedes con el Macal dando respuesta también en nuestra parte nada son todas herramientas que a ustedes le van a quedar para el resto de su vida entonces bueno es el idea un poco así que por mi parte creo que me olvidó nada más ya saben esta semana en el transcurso de estos siete días le van a llegar los problemas abiertos ya directamente y y ya después nos vamos a poner de acuerdo para charlar con respecto a eso así que no sé si DJ querés comentar algo que me haya quedado colgado a mí alguien tiene algo para comentar si no yo voy apagando la grabación con respecto a eso